Tengo a mis homies mordiendo como perros Bulldog, Rockwiler, todos en este entierro Yo no cuento pelis, yo no busco Harry Rock yo como Elvis partiéndome todos los pelvis Flow desde Bali, mi party en otra esfera Más en la atmósfera de Shakur y Panteras Nueva era, vieja era, fuck, fuck them Esto siempre se trató de liarla y de quemar suela ¿Quién te consuela? Aquí no hay secuelas Esto es la cola del party, ¿quién puede? Pues se cuela Vine con a Chet para hacerlo más grande Que rayas del Harry Ferry cuando pisaba en la escuela Kinky hasta la médula Con la imagen del vaquillano pegando en cada una de mis células Cazando libélulas en el parque del muerto Con el Jose y el Paquito presos por intentos Fuck them, a ese chavo que no te sirvió Fuck them, a esa chava que es con un impio Fuck them, chamacos olvidados de las calles anhelando el cariño que nadie dio Masticando odio, buscando a demonio Víctimas, insomnios por productos químicos Viviendo lo obvio, la realidad se subió Y nosotros no crecimos con nuestros deberes típicos Solo en casa escribo de Macrao como Macurdy, Kinky Me deslizo por la base, juego como Curly Traigo todo el estilo, ¿qué quieren esos punkis? Lo yo navajeros con el Kiro, Indahut Prime Estoy haciendo tratos en el barrio con los chinos Estoy soltando fármacos pa' que se pongan finos Me fían en el bar, me conocen los vecinos Se huelen el portal, saben lo que combino Yo lo traigo duro como tranceros en Goa Nachet es más rap que esos niñatos con gorra Con un ciego del 15 y unos flus de sobra Y en los altavoces sonando un basón del Broca Letras no se equivocan, y esto es lo que hay Con Junis en Bad Begret cantando música real Mohamed Rulamay, marroquino style Comiendo con las manos, negociando pa' una snike El líos por los químicos, corazones plásticos Quiero verlo bonito como viaje de ácidos Sonando real, reventando vatios Destroyer total, dibujando en baños VLF en el track, menudos dos perlas Como estrellitas ninja, traspasan la verja Warios Street Bandas, jodido por esas piernas No duermo con ella, duermo con esta merla